La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente de la Sociedad General de Autores Españoles, la SGAE, Eduardo Teddy Bautista, y a otros nueve acusados por el presunto desvío de fondos de la entidad, unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba penas que iban desde los dos años a los doce años y medio de cárcel, por delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad de documento mercantil y asociación ilícita. La sentencia de la sección segunda de la Sala Penal explica que la propia SGAE retiró primero la acusación penal y después la civil, al no sentirse perjudicada por estos hechos y que tras valorar la prueba no ha quedado acreditado que los acusados actuaran al margen de los órganos sociales de la entidad, sino que cumplían y ejecutaban los acuerdos adoptados por aquellos.